Dicen que yo tengo tipo de sinvergüenza Dicen que yo de amores tengo una lista inmensa Dicen que yo voy a hacerse sufrir demasiado Y dicen que yo fui quien inventó el pecado Dicen que yo soy un ser mucho más que moderno Dicen que yo voy a irme directo al infierno Dicen que yo como amante doy grandes placeres Dicen que yo conexiono mujeres ¡Qué calumnia! Diles que sí, que todo eso es muy cierto Diles que sí, que en amor soy experto Que descubrí en tu piel un sabor a licor Que la noche que estoy junto a ti Me declaro el mejor bebedor Diles que sí, que todo eso es muy cierto Diles que sí, que en amor soy experto Que no hallarás otro amor como el que te inventé Que tu piel necesita mi piel y yo te la daré Y diles que sí, que todo eso es muy cierto Diles que sí, que yo en amor soy experto Y por favor, nunca más desconfíes de ti Pues mi vida ha cambiado Desde el día en que te conocí ¡Qué lindo, mami! Diles que sí, que todo eso es muy cierto Diles que sí, que todo eso es muy cierto Que descubrí en tu piel un sabor a licor Que la noche que estoy junto a ti Me declaro el mejor bebedor Diles que sí, que todo eso es muy cierto Diles que sí, que yo en amor soy experto Y por favor, nunca más desconfíes de mí Pues mi vida ha cambiado Desde el día en que te conocí Diles que sí, que todo eso es muy cierto Tuyito, mami Gracias por ver el video.